Alexander Cross, abogado criminalista. El número de teléfono para que usted marque y haga una cita es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800, abogado criminalista. En este segmento vamos a hablar si usted ha sido suspendida su licencia y usted continúa manejando un vehículo. Aquí están las consecuencias que puede tener en la experiencia del abogado criminalista Alexander Cross. Ok, primero tiene que ver que conduciendo un vehículo con la licencia suspendida no es una infracción de tráfico, es un delito bajo el código vehicular sección 14601.1 que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Si usted ha recibido una sentencia o si usted ha recibido una suspensión de su licencia porque usted fue encontrado culpable de conducir bajo la influencia, pues esto puede ser un castigo o puede resultar en castigo adicional porque no solo está manejando con la licencia suspendida, pero si usted todavía está bajo libertad condicional o probación por su caso de conducir bajo la influencia, le pueden violar su probación y eso le puede agregar una sentencia adicional de seis meses y eso es por la primera ofensa de manejar bajo la influencia. Por la segunda o tercera ofensa le pueden agregar un año adicional a la sentencia. So, mucha gente dice, oh, tengo la licencia suspendida, voy a continuar a manejar. No, eso no es una infracción de tráfico. Un policía le puede escribir un citatorio, pero generalmente los policías simplemente lo arrestan, lo llevan a la cárcel y si el juez ahí en la cárcel descubre o en la corte descubre que usted tenía un caso previo y es bien frecuente descubren eso, le pueden violar su probación, puede estar atrapado en custodia posiblemente por más de un año. So, tienen que tener que conducir con la licencia suspendida, no es una infracción de tráfico, es un delito y las consecuencias colaterales pueden ser horribles. Y para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, conduciendo un vehículo con una licencia suspendida pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Es una cosa que se puede hacer muy seria. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross aquí en el área de la Bahía. Si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía, incluyendo por conducir bajo la influencia, manejando sin licencia o con la licencia suspendida, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.